que tal amigos como están como hemos podido ver en los últimos capítulos del manga de baki go hemos podido ver a kehaia y su enfrentamiento con yuhiro sin embargo después de esto todos esperábamos que se fuera y nunca volviera sin embargo al parecer ha venido para quedarse ya que en este capítulo además de ser el más aburrido también fue el más innecesario ya que básicamente lo único que vimos fue a kehaia comiendo y mencionando algunas cosas sobre raiden tame emmon que si bien es una eminencia en el mundo del sumo honestamente a nadie le importa ya que sabemos que no lo vamos a ver y en lugar de desperdiciar el tiempo en estas cosas que nadie le importan deberían aprovechar para darle más trasfondo a la intención de jack handma al enfrentarse a los guerreros más poderosos o cosas por el estilo como un regreso de picle o un verdadero enemigo para su giro pero no esté bodrio que sólo le podría llegar a interesar a los japoneses pero ahora dime crees que itadaki está arruinando a baki go deja tu respuesta en los comentarios gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo